Poner el video, esa era la idea. Poner el video y que la gente vaya entrando. Ah, bueno. Para que quede el video. Pero no, para... ¿No te aparecen al costadito? Te queda al costado. Hoy a mí me quedaba ahí al costadito el admitir personas. O sea que siempre los videos tienen una primera parte de preparación. Pero con el video, a ver si pongo... Sí, 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 sí. En realidad... ¿Ustedes no ven el admitir arriba del video ahí? No. ¿Ven el video? Bueno, a ver si queremos el video. Ya, si quieren, admití. Romy, admití todo. Y después tirá el video porque la transmisión arrancó. ¿Qué hago? ¿Admito? Sí. Admití y... ¿Y puedo admitir a todos juntos? ¿Cómo hago para admitir a todos? Admitir todo, te aparece. Admitir todo. A la derecha. Sí, bueno, pues se diste. Sí. A ver. Abrí la puerta. ¿Ya está transmitiendo? ¿Brian? Ya estamos en vivo. Yo estoy escuchando. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, Luis, Irina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Victoria en el chat. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Hola, Karin. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Brianna. Todos saludando en el chat. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes. Vamos a esperar un segundito para seguir admitiendo a los que se van sumando. Romy, ¿cuántos tendremos ya? ¿Tenés idea ahí? Ya está completo el cubo. La gente tiene que mirarlo por Facebook. Por Facebook. Bien. Bueno, entonces ya si querés dejar de compartir. Bueno, qué bueno ver tanta gente. Tanta gente conocida y querida también. Pero bueno, queremos darles la bienvenida a todos los que se suman. Para nosotros es una gran satisfacción poder estar inaugurando estas jornadas. Hoy, Jornada Formar 2020. En este caso estamos... Bueno, mi nombre para los que no me conocen es María Teresa Rodríguez. Soy la directora de la Escuela de Arte Sur Solar de Junín. Me acompaña Romina Mazari, que es la vicedirectora. Y estamos dando inicio a estas jornadas que comenzaron como una idea en 2015. Y ahí realmente las concretamos. Porque teníamos la idea también de que en una institución de formación superior tenía que darse cuenta de todo lo que se hacía para la producción de conocimiento de los alumnos. Entonces dijimos, ¿por qué no armar estas jornadas que tenían que ver con mostrar los proyectos de investigación que hacían? Y a su vez las producciones. Y este año se nos suma el desafío de la virtualidad. Y en un primer momento dijimos, ¿cómo vamos a hacer? Y así como en marzo, en más o menos 10 días, tuvimos que pasar de la presencialidad a la virtualidad y organizar todas las carreras y que todo funcionara, dijimos, bueno, también va a ser un desafío coordinar y armar con un equipo enorme lo que es formar 2020. Así que bueno, después agradeceremos en forma particular a todos los que participaron. Pero hoy me toca presentar primero a una amiga, a una querida amiga, a una gran profesional, como es la licenciada Claudia de Loglio, que todavía es profesora de la escuela, fue muchos años jefe de área de la Escuela de Arte, y hoy nos va a hablar de un tema tan particular como tiene que ver la pandemia y cuál es la función de la educación dentro de todo este contexto que tenemos. Así que queremos darle la bienvenida, agradecerle, porque todo este video que ustedes vieron al principio es un poco como que nos pone en contexto, una escuela que siempre tiene tanto movimiento, este año ahora está así, como deshabitada, pero habitada de otra manera, que es que todo esté funcionando en forma virtual. Así que bueno, Romy va a hacer su presentación formal con respecto al currículum de Claudia, te quiero agradecer Claudia, como siempre va a ser muy rico todo lo que aportes, y bueno, como iniciadora de esta gran idea, está buenísimo que vos puedas abrir las jornadas. Así que Romy, dejo que vos puedas hacer la presentación formal. Bueno, buenas tardes, hola a todos, ¿cómo están? Hay muchos docentes, alumnos, y también amigos y colegas de Claudia, que han venido a escuchar también, y que de alguna manera reconocen el valor profesional de Claudia de Loglio, que por suerte sigue con nosotros en la escuela como docente. Yo voy a presentar de una forma muy sencilla a pedido de ella, pero decirle que tiene una larga trayectoria en todo el ámbito que tiene que ver con lo educativo y con el ámbito de la psicología, que es su espacio de formación. Para nosotros además, nos une, como seguramente con muchos de ustedes, que han sido compañeros de trabajo de ella, un cariño muy sincero, muy personal, todos hemos podido hablar con Claudia en algún momento como docente de la escuela y también como jefe de área, todos reconocemos su valor. Así que gracias Claudia por esta apertura, y bueno, por formar, seguir formando, formar, ¿no es cierto que es tan importante este proyecto para la Escuela de Arte? Bueno, Claudia de Loglio es profesora en Psicología, Filosofía y Pedagogía, es licenciada en Psicología, es psicoanalista, participa de seminarios del Instituto Carmazoto de la Escuela de Orientación Lacañana, actualmente sigue siendo docente de la Escuela de Arte Subsolar y del Conservatorio de Música de la Ciudad de Junín, es presidenta del Tribunal de Disciplina del Colegio de Psicólogos, y es asesora de muchas instituciones a nivel nacional, provincial y municipal, en el área de la psicología. Así que bueno, es un breve currículum a pedido de ella, pero bueno, es muy importante su reflexión constante, y más en este momento, relacionada por supuesto con la pedagogía. Gracias Claudia por esta apertura. Perdón Clau, quiero decir que si podemos silenciar los micrófonos, y después cualquier participación la hacemos a través del chat, o después como se vaya dando la conversación, pero los micrófonos, porque si no interfiere y complica el poder escuchar bien. Bueno, buenas tardes para todos. Es un poco raro todo esto de la virtualidad, pero bueno, nos vamos acostumbrando. En principio, bueno, veo gente muy querida por mí, yo quería, hoy se inicia a formar, y quería un poquito hacer un recorrido muy breve y hablar de los orígenes de formar, que me parece importante. En aquel año de 2015, donde bueno, tuve la posibilidad y la gran suerte de entrar como jefa diaria de la escuela unos años antes, pero en el 2015, después de mucho tiempo de observar, y observarlos a todos ustedes, a los que me están escuchando ahora, el trabajo que cada uno de ustedes hacía en la escuela, el trabajo que se daba en la escuela de arte, yo me sorprendí porque había sido docente de la escuela muchos años, pero no había tenido la suerte de participar del equipo de gestión. En ese momento, la directora Rosana Guardia y la vice Tere, que hoy es directora, bueno, me recibieron en el equipo de gestión, y empecé a trabajar con mis compañeras, Romina, Graciela Gianfagna, con el MTP Guillermo Azulio, no, perdón, Guillermo Marcucci, toda esa experiencia de trabajo que empecé a tener, empecé a valorar realmente qué ocurría en las escuelas, aulas, puertas cerradas adentro. Empecé a observar del valor que tenía cada trabajo de hacer, cada trabajo teórico, y me propuse que eso había que visualizar, y había de alguna manera que dar a conocer. ¿Pero por qué? Porque en un punto, cuando nosotros somos actores de las instituciones educativas, estamos tan apremiados por los tiempos, y estamos tan apremiados por las urgencias, que no tenemos muy en claro que el trabajo de cada uno de nosotros tiene una puesta de valor muy importante y significativa. Pero más allá de lo administrativo y lo organizacional, que también tiene que darse, lo que yo descubrí en la Escuela de Arte, descubrí el compromiso de trabajo. Entonces dije, de ese compromiso de trabajo, se construye el conocimiento. No hay posibilidad de construir el conocimiento si no existe semejante compromiso transferencial. Entonces, ahí es donde comencé a pensar en que era necesario visualizar esto, lo comparto en ese momento con las jefas de área, con Romina Mazzari, con Vecilio Cianfagna, y decidimos poner en funcionamiento esta rueda, que ya no es más de ninguna de nosotros, sino que este espacio de conocimiento y construcción es un espacio ya de la escuela, es un espacio que queda en la escuela, y saben qué, yo creo que esa es la escuela. Y les voy a contar ahora, después de mi trabajo, ¿por qué creo eso? Porque la escuela no es otra cosa que el trabajo mismo que uno hace dentro de ella. La escuela trasciende el establecimiento, lo trasciende, por más que el establecimiento es importante. Entonces, el valor de la transferencia de trabajo hace que la escuela adquiera legitimidad e identificación. Y por suerte, en el 2015, tuve una directora que me creyó, una vicedirectora que acompañó, y que el equipo legitimó de tal manera la actividad, que a partir de ahí, el objetivo empieza a ser que la metodología de trabajo de la escuela de arte tenga que ser una metodología más activa, una metodología más activa, una metodología donde el saber no sea tan sabido, tan sofístico, sino donde el saber se construye entre el alumno y el docente. Y si ustedes recorren la muestra de formar de todos los años, más esta presente, a pesar de toda esta dificultad de la pandemia, nosotros tenemos esa manifestación, la construcción del saber y del conocimiento de una forma donde es verdaderamente participativo, democrático e inclusivo. Yo creo que es una escuela muy especial. No pasa en todas las escuelas lo que pasa, en la escuela de arte subconsolar. Y esto lo digo porque muchas veces hay un detrimento con respecto a lo artístico, ¿no? Pareciera que ser menos erudito, menos conocimiento, mucho más práctico. Bueno, créanme que ya no. Hace mucho tiempo que no. Realmente, en este instituto de formación de los seres se construye el conocimiento, y no solo desde el orden de lo teórico, sino desde el orden del taller. Entonces, a mí lo que me impactó, por eso, bueno, formar después se dio ya como una marca, ¿no? Se impone como la legitimidad del trabajo de la escuela de arte. Entonces, yo lo que me parece importante es la transmisión de la experiencia. Entonces, cuando me invitaron hoy, y les agradezco enormemente la invitación, de poder inaugurar esta jornada, yo lo que pensé, no escribir nada erudito, ¿no? Porque además, ya a mí me resulta totalmente aburrido. Porque si uno escribe cosas eruditas, teóricas, muy cerradas y concretas, no sirven de mucho. Hay que aprender ya a trabajar con la construcción de esos temas. Porque yo le digo, a mis alumnos le digo siempre, si ustedes quieren saber qué dice cada autor, pueden ir al Google y lo van a encontrar. El problema es qué pienso de lo que dice cada autor. ¿Qué me hace pensar ese autor? ¿Qué me hace pensar la lectura que yo hago? Esa es la cuestión. Que yo tenga la herramienta para poder pensar. Entonces, yo traigo ahora mis palabras inaugurales, van a tener que ver justamente con eso. Con una experiencia práctica. No con una teoría. Y una experiencia práctica que yo después los invito a ustedes a conversar. quisiera que podamos conversar también de sus propias experiencias a partir más o menos de lo que voy leyendo. por eso entonces yo esto lo nombré no discurso inaugural, no hagamos más discurso, por favor. No hagamos más discurso. No testimonio. ¿Sí? Volvámonos un poco más testimoniales de nuestras prácticas, porque así me parece que es la única manera de avanzar sobre el saber. y de aprender. Nadie, nadie, yo ya me di cuenta que nadie enseña nada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? La enseñanza tradicional ya no va más. Tenemos que transmitir lo que sabemos y también lo que no sabemos. Y decir que no sabemos. A mí eso me pasó al principio de la pandemia, encontrarme con los alumnos diciéndole yo lo que sé es que le tengo que transmitir y le tengo que dar clase, pero no sé cómo dárselo. Enseñenme ustedes a manejar estos bichos de la virtualidad. ¿Sí? Entonces, ahí ya el saber se vuelve inclusivo. Cuando uno se muestra en falta se vuelve inclusivo. Bueno, voy a lo que pensé y lo escribí. Decimonio de experiencia. Lo titulé ¿Y qué pasó? Pasó pandemia. No me voy a referir a ella de una manera universal. La universalidad la hace totalmente anónima. La voy a singularizar, la voy a subjetivar. Pandemia en la mitología griega es hija de Zeus dios del amor y dione una guerra de los titanes. Pandemia es hija del amor y de titanes guerreros asesinos. Pandemia significa despreciada, es desgraciada. Pasó pandemia y se quedó con su guerra de titanes. Me exigió encierro, desvinculación social, no estar con el otro, con los otros. Pregunta ¿Cómo enseño sin los otros? fuera del aula real, sin mi presencia real y sin la presencia real de los otros todos, mis colegas y mis alumnos. ¿Cómo enseño para que puedan aprender si no tengo mis caminatas en el aula? Sus gestos de entendí o más bien no entendí nada. ¿Cómo enseño sin pinzarrón, sin tiza, sin figurón, sin poder recorrer el salón, sentarme a ver qué cosas hacen cada uno de mis alumnos en el grupo? ¿Cómo puedo darme cuenta si están presentes o no en una cámara apagada? ¿Cómo puedo registrar sus miradas, sus emociones, sus necesidades si la virtualidad pareciera desubjetivar? Me pregunto, ¿elección forzada? Sí, elección forzada. Aula virtual no fue elegida. Debimos ubicar nuestros cuerpos en espacios y tiempos no conocidos en nuestra habitualidad. tiempos virtuales que no es el tiempo de la cotidianidad, pero a la vez lo cronológico, lo estándar se hace presente. Fechas, programas que cumplir, invención, continuidad pedagógica. Pandemia parece que me quitó todo, pero no es así. Ella también es hija del amor. Esa es una garra que desgarra. Pues entonces me aferré a ella y pude inventar. Pude inventar porque pude pensar. me pregunté, educar, como dice Freud, es una de las tareas imposibles, junto con amar, gobernar y analizar. Pero solo algo se puede si existe la causa, la causa de la invención, de la creatividad. Todos los que estamos aquí, todos, inventamos, reinventamos, nos reinventamos para poder. ¿Poder qué? Poder poner en juego el precioso acto imposible de educar, de orientar en la formación con el saber y nuestra experiencia, pero esta vez, hoy más que nunca también, con el saber y la experiencia de ellos, los alumnos. Todos, absolutamente, todos, partimos en esta travesía agarrados, prendidos de la tecnología, ya ahora subjetivada por estar moldeada nuestra habitualidad. ya sabemos que podemos hasta dónde no podemos, qué se podrá y qué tendrá que esperarse para después. qué hizo que nosotros podamos hacerlo, porque la verdad que se dimos a matar. Solo causados por el deseo, que no tiene que ver con solo voluntad, sino solo con el deseo, con la complejidad que ello significa, pudimos con la titán. así el deseo pone la puesta en la jugada. El sujeto apuesta por ello, hace su propia causa y decide que algo tiene que pasar. Desde este lugar la enseñanza no es solo transmitir calcidad, sino la puesta de trabajo. pandemia nos obligó a generar lo más preciado que tiene la realización de un acto y mucho más en una práctica educativa. Es el encuentro, el encuentro con el otro. Nos doblegó y nos puso de rodillas a ese encuentro con cada alumno. Encuentro que no es mágico, sino que debe generarse constituyendo una transferencia de trabajo con alumnos y colegas. Solo hay escuela porque hay transferencia que posibilita el encuentro. Se aloja al otro a los otros. Nos alojamos y entre todos nos esperamos entre todos nos esperamos en la contingencia más cruda y absoluta que hoy vive la humanidad toda. Pandemia nos obligó a cambiar nuestras preguntas como educadores y a la vez nos dio certeza. La escuela no se negocia. La educación no es sin escuela. Pero a la vez ya no hay una sola escuela. Una escuela es transferencia de trabajo. Transferencia motivada por como a cada uno se le juegue el deseo en la causa del trabajo a puro amor. Solo así la elección forzada se vuelve más vívida, más cómoda y más viable. como educadores y formadores docentes debemos debemos considerar nuestros orígenes pedagógicos, qué contextualizar nuestras prácticas, el qué enseñar, para qué enseñar, el porqué, el cómo enseñar. Estas preguntas solo tendrán importancia si están atravesadas por la consideración de la transferencia de trabajo que devela nuestra ética y nuestro compromiso con el objetivo que la maravilla del aprendizaje ocurra y entonces sí, inclusión segura. gracias pandemia, hija del amor y los titanes. Bien, esta fue mi reflexión. no sé qué les parece, si quieren conversar. Excelente, Claudia, excelente, la verdad que lo que nos parece es ganas de aplaudir y es como una mezcla de emoción. Ah, sí, emocionó, Tire, qué emocionó, a ver. Hacemos terapia de grupo. quizás lo primero que uno piensa es que ese origen que vos decís es de amor y guerrera de los titanes, dos cosas tan antagónicas, ¿no? Y que eso haya movilizado, lo que vos decís, transformar toda esta elección forzada en algo más vívido y más, vos pusiste más viable. En realidad como vos siempre, o sea, uno más o menos teniendo en cuenta la teoría psicoanalítica, cuando dice que en el inconsciente los extremos se tocan, en algún punto es esto, ¿no? Tomar que son dos extremos tan diferentes, el amor y los guerreros titanes, ¿cómo poder resignificar eso en algo totalmente, no sé cómo llamarlo, pero que sea más productivo, que sea algo desde lo positivo, desde lo bueno, ¿no? Y de buscar al otro, o sea, quizás por eso genera esa emoción, porque es esa exigencia que nos puso, que nos nos enfrentó a la realidad y que en algún punto tuvimos que tomarnos de parte del lado del amor, diríamos, ¿no? De poner la pulsión ahí, en el amor, en el querer hacer las cosas bien, en el tirar todos en equipo hacia el mismo lado en función de los alumnos y de lo que quizás un bien mayor que es la formación de nuestros alumnos, ¿no? Por eso quizás es todo lo que movilizó. Exacto, sí. Yo lo lo que me pareció lo que a mí me hizo pensar en la transferencia del trabajo y en el amor que se mueve ahí, ¿no? El amor no pensado como el amor del romanticismo, ¿no? ¿Cierto? El amor platónico, sino que el amor que tiene que ver con lo que suple, el amor suple la diferencia, ¿no? o sea, es eso que me hace que sea mucho más vivible lo duro de la existencia, eso que permite que uno soporte la diferencia. Entonces, yo creo que la educación, a mí me parece, ¿no? cuando uno tantas veces ha hablado de todo lo que nos pasa en la educación, de todo lo que insistimos y que no resulta, me parece que donde empieza a haber cuestiones es que a veces dejamos de tomar posiciones en las transferencias de trabajo y nos volvemos menos amorosos, ¿no? Entonces, dejamos como lugares de trabajo vacíos y eso cuando se se da en la educación es bastante complejo porque lo primero que sucede es la desmotivación. Entonces, no hay lugar al aprendizaje, no hay lugar al compromiso, no hay lugar a la identidad del alumno, por ejemplo, ¿no? Yo siempre me acuerdo en el último año de mi jefatura de área cuando hablé con los alumnos de FOGA y les pregunté en septiembre cómo se sentían y cómo estaban, a mí me llamó muchísimo la atención que ellos dijeron que en la escuela estaban muy bien y cuando les pregunté por qué era porque se sentían que eran esperados por la escuela, porque se sentían que eran respetados por su trabajo porque había profesores que devolvían sus trabajos a tiempo, porque cuando se les decía una fecha de rendida se le cumplía, porque le valoraban cuando estaban presentes y le llamaban la atención cuando no lo estaban y le hacían sentir que eran importantes. Entonces, a mí eso, que era cosa que yo hacía como jefa de área todos los años, me asombró porque digo, ¿por qué eso no está? ¿Por qué eso a veces falta? Porque si los alumnos lo valoran es porque no lo tuvieron antes. Entonces, eso es parte de la transferencia de trabajo y eso es parte de que la decisión de que algo ocurra, pero si no hay deseo para que ocurra, no va a ocurrir nunca, por más que tengamos el mejor método de enseñanza del mundo. O sea, la educación, es como dice Freud, por eso lo puse yo, él habla de la imposibilidad de educar y uno podría preguntarse por qué. Porque tanto educar y gobernar y analizar como el amar son actos donde el sujeto está continuamente con su imposibilidad, continuamente con ese lugar que le va a faltar siempre, ¿sí? Pero por eso es ingrato, es ingrato, porque uno avanza, quiere avanzar, pero siempre va a faltar. Pero es así como se trabaja, con la educación, ¿no? Ahora, yo voy, la apuesta de deseo no tiene que faltar, porque es el otro que tiene que saber que va a sentirse alojado en mi transferencia. Ahí es donde el otro se siente alojado y sabe que algo se va a poder con él. Ese es un punto que es de escuela absoluta, ¿no? Nosotros a veces hablamos de los maestros antiguos, de los maestros viejos, ¿no? Maestro, maestro, maestro de otras épocas, y el maestro tenía una espalda cultural, una espalda de lectura, una cosa, y tenía la paciencia, por más que no tenía el método nuevo, de que el alumno terminara aprendiendo. Habría una jugada y una apuesta para que al otro le pase algo. O sea, que la transferencia del trabajo, yo puedo, podríamos hacer toda una erudición teórica, pero no es importante eso. Lo importante es que nosotros como educador y docente en el aula hace algo, tiene que pasar, tiene que pasar con el alumno y a la vez me tiene que pasar a mí como docente, ¿no? Por eso yo creo que a veces nos perdemos tanto en las teorías pedagógicas, en las corrientes nuevas, en querer imitar a los métodos de no sé qué países y qué sé yo, que no tienen nada que ver con nosotros, con nuestras identidades, con nuestras orígenes, hagamos lo propio. ¿Qué es lo más importante? Lo que pase. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar lo que tiene que pasar. Lo que no podemos permitir que no pase nada. Cuando empieza la pandemia nosotros empezamos como locos a mirar en YouTube los videos pantunfla, pantunfla, sin pantunfla. yo me agarré semejante, perdón, ¿no? Semejante borrachera con toda esa cantidad para vos conversatorio con una palabra viste de bueno que yo dije a ver está todo bien y sirve que la justificación curricular y todo lo demás. Fantástico. Ahora, ¿qué me pasa a mí singularmente con esta situación? Empecemos a dar testimonio de lo que nos pasa a cada uno. Yo creo que eso nos falta más en nuestra educación porque por eso digo antes de la pandemia acuérdense mucho más los pedagogos y por acá la veo a Vivi en la educación estábamos con esa cosa ¿la escuela sirve? ¿no sirve? ¿qué escuela tenemos? ¿la del siglo XVIII? ¿la del siglo XIX? ¿la del siglo XV? Estamos un siglo atrás un siglo adelante vino este fenómeno contingente real emergente natural que vamos a decir la verdad no podemos ni siquiera representarlo simbólicamente es una cosa totalmente que nos cambia la habitualidad y que nos llevó al rincón y hagamos lo que podemos con lo que tenemos y déjamelo una cosa ¿tiene que venir la pandemia para hacer lo que podemos con lo que tenemos? no o sea eso de hacer lo que podemos con lo que tenemos no quiere decir poco eso quiere decir que estamos haciendo una apuesta de deseo para trabajar responsablemente por eso hablo de la ética ¿no es cierto? con lo que tenemos mejorar lo que tenemos pero si no damos testimonio de lo que hacemos si no controlamos lo que hacemos no vamos a saber muy bien qué es lo que nos falta para mejorarnos y ofrecerle al otro cada vez un lugar mejor por eso yo creo que a mí se me ocurrió pensar que realmente se pudo hacer porque de lo que se trata formar es de la transferencia de trabajo y la transferencia de trabajo no necesita de la escuela física del establecimiento necesita del deseo de cada uno de nosotros para que la cosa pase yo no yo como como docente o como analista o como lo que sea no puedo permitir que no pase nada y a mí me parece que hoy estamos acá todos juntitos porque la cosa pasa porque porque está pasando y ahí es donde está el trabajo ¿de qué te haría? ¿de qué epistemología? bueno después veremos desde qué lugar no importa el sujeto jugó para que la cosa ocurra y esto eso es más o menos lo que yo pienso lo que pienso desde la experiencia y desde el lugar donde uno ve la vida también ¿quiere conversar? no sé si alguien quiere hacer alguna reflexión yo creo que esto ha disparado por eso el silencio también ¿no? como que todos hemos quedado pensando no sé si alguien quiere pensaba recién que vos Teres decía que bueno que esto del amor que fue la parte de la pandemia creo que la parte de los titanes y de la garra fueron los que realmente nos acuñaron y nos nos motivaron a poder a poder seguir a poder avanzar porque fue muy difícil de hecho empezamos pensando que eran 15 días 20 días una semana más y cuando nos fuimos dando cuenta de que esto iba para más tuvimos que reestructurar absolutamente todo o por lo menos gran parte de lo que estábamos dando entonces creo que se puso el amor pero que esta pandemia también nos agarró con esa garra y nos rasguió potentemente y por eso por eso decía Roque que es indisoluble una cosa por eso decía esto de que en el inconsciente los extremos se tocan como que en alguna cosa en algún momento una cosa necesita de la otra porque si uno no tiene garra para seguir evidentemente la energía tampoco fluye pero sí es así fue necesaria las dos cosas evidentemente segura una veo que fue muy desgastante imagino que para nosotros fue desgastante me imagino para ustedes para mí fue totalmente desgastante una cosa que me cansa yo llevo el viernes y es como que me se hizo descansar el teléfono de todo esto que tenemos pero bueno imagino que si por nosotros es esa la situación de impotencia por ahí porque por ahí necesitamos del contacto con ustedes porque es muy difícil llevar muchas materias que son prácticas y bueno se nos pone difícil a mí personalmente entonces imagino lo que debe ser para ustedes también reprogramar o reprogramar lo que son las clases sí de todas maneras no sé Claudia también nosotros pensábamos cuando nos reunimos esto que vos decís Graciela muy por el contrario lo que notamos era como que los alumnos también en algún punto se sintieron como interpelados porque empezaron a cumplir con como con con otra exigencia exigiéndonos a nosotros o sea notamos que pensábamos que a lo mejor podía llegar a bajar un poco esa energía si bien por supuesto ya a esta altura uno nota que hay como un humor especial pero también jugó esto que decía Claudia de que empezamos a darnos cuenta del otro por más que no lo estuviéramos cerca de cómo tener que cumplir por también la incertidumbre que se sentía por el hecho de no saber qué iba a pasar esto de los términos todos los términos iban corriendo o sea fue una realidad muy compleja en la que todos nos tuvimos que adaptar pero creo que en algún punto nos movilizó porque si no nos movilizara yo creo que ya no sé qué otra cosa tendría que pasar para movilizarnos como decías Claudia ¿no? Por eso hablo de la elección forzada porque no solo en el ámbito de la educación en la vida misma sentimos esa cuestión de la noción de cuerpo y de tiempo totalmente fuera de lo habitual o sea que fue una interrupción muy importante en nuestra cotidianidad y en nuestra habitualidad por eso que si uno no está causado ¿no? por la meta por el objeto por lo que vea no puede llevar adelante semejante hecho que nos está conmocionando o conmociona el mundo ¿no es cierto? ¿y qué es lo que lo que por eso hablo del amor y de la garra del titán ¿no? porque ¿qué es lo que sostiene? solo la la causa sostiene el trabajo no hay otra forma la causa del sujeto la causa de cada uno de nosotros y vos hablabas del deseo Claudia querés explicar un poquito qué es lo que moviliza claro el deseo no tiene que ver por eso digo con la voluntad ¿no? tiene que ver con eso que me identifico que quiero llegar a ser ¿no? con eso que si no lo no lo hago siempre me voy a encontrar con algo que me está faltando me está complejizando pero lo tengo que hacer ¿sí? entonces por eso es tan difícil llevar adelante el educar porque también tengo que movilizar al otro en que se decida a entrar en el encuentro fíjense si no es para una pregunta ¿por qué no nos preguntamos por qué tantos chicos se cayeron del sistema virtual? ¿no? ¿qué hacen que en algún punto esto es para abrir bueno ¿no? esta conversación para rato pero ¿qué hacen que en algún punto fíjense que nosotros si no tuviésemos transferencia de trabajo y alojamiento al otro ¿no? la cámara se me apaga y se me cae de parte del alumno porque yo no tengo mi presencia real en el aula que la presencia real ata al otro lo ata lo dice bueno estás en el aula te pongo el presente te pongo el ausente cara a cara te estoy mirando la virtualidad si quiere me apaga la cámara y se pone a dormir a ver esto está pasando y nos pasó y pasa mucho en los adolescentes por ejemplo ¿no? entonces ¿qué tengo que hacer como docente o como propulsora del trabajo digamos para que el otro y no ponerme en el saber sino invitarlo a que venga a laburar conmigo en ese encuentro que a él le pase algo no que le resulte ocurrir ¿no? entonces realmente ahora es mucho más difícil ¿no? nosotros tenemos yo me canso de escuchar y estamos haciendo un trabajo de investigación y estamos viendo nos cansamos de escuchar los profesores de secundaria se le creen los alumnos o sea de 30 alumnos tienen 5 que se conectan después de la vacación en invierno entonces ¿qué pasa ahí con la transferencia de trabajo? ¿qué no se encuentra? ¿qué no se encuentra del otro lado para que se me pueda dar la conectividad? porque ya en este momento la presencia real que es una fuerza que es una pregnancia no está ¿no? podemos explicarlo desde muchos lados desde la psicología desde la sociología pero está la pregunta ¿por qué? solo el 5% de alumnos se termina conectando nada más entonces ¿cómo no va a ser importante la transferencia de trabajo? ahí ahí hay deseo puro pero deseo mío que el otro se me prenda que el otro me siga hay que involucrarlo por eso la pregunta que yo me hago al final la escuela no se negocia en definitiva no es que escuela sin escuela ya no podemos pensar más si estamos en la escuela si no estamos en la escuela hay que pensar ¿cómo trabajamos? adentro de la escuela afuera de la escuela adentro de en la computadora donde ustedes quieran pero ¿cómo se da el trabajo? ¿cómo lo inicio el trabajo? ¿alcanza la teoría de la motivación? ¿no? ¿alcanza? parece que no nos está alcanzando entonces hay algo del sujeto de cada docente ¿no? cada uno diciendo ahora se ve más la singularización a mí me pasó yo lo estoy más singularizando ahora los alumnos que antes o sea los tengo como más identificados en mi cuadrito cada uno ¿sí? de otra manera pero están singularizados ¿no? entonces la transferencia de trabajo adquirió una relevancia importante muy importante bueno Clau realmente no sé si alguien quiere comentar algo porque es tan interesante y esta apertura que nos hace reflexionar ya empezamos reflexionando por eso te queremos agradecer porque es un ejercicio que hay que hacer permanentemente y es quizás también lo que nos hace generar ese deseo y ese interés en los alumnos ¿no es cierto? así que bueno te queremos agradecer muchísimo Clau sabés que tenemos el cronograma este que tenemos armando las siguientes intervenciones también nos encantó que hayas abierto que nos hayas propuesto toda esta reflexión y bueno por algo fuiste también la iniciadora de toda esta idea y de toda esta movida la vemos ahí a Miriam también a tu hermana hola Miriam años también años de educadora en todos los niveles inclusive como asesora a todos los que nos acompañan les agradecemos muchísimo y los invitamos a todo a todo lo que viene después también este que saben que los links también están en nuestras en nuestras redes y los estamos pasando también en los grupos de alumnos así que no sé Romy si vos querés decir algo yo quería agradecerle una vez más a Claudia bueno por supuesto que todo esto da para reflexionar para reflexionar también el docente en su hacer cada uno de nosotros creo que nos llevamos esa pregunta que vos formulás y que fue la pregunta que nos puso la pandemia adelante pero que esa pregunta que sirve no solo para esta instancia sirve también para cuando volvamos a la presencialidad porque eso que tiene que pasar tiene que pasar como vos decías en el aula real geográfica pero también en el aula virtual porque cuando no pasa no pasa no pasa en ningún lado lo que también dificulta perdón lo que también dificulta la virtualidad es reconocer lo que está pasando en el otro porque la virtualidad aleja entonces a veces como docentes nos cuesta lograr que el otro se exprese y poder captar lo que está pasando ¿no es cierto? me parece que esa es una gran dificultad que que se nos presenta en esta virtualidad y que como docentes tratamos de generar diversas estrategias pero bueno que quedas incógnita ¿no? es ese desafío gran desafío permanente creo que dejemos de esperar el gran diseño curricular yo pienso hoy me hago cargo de mis 56 años dejemos de esperar el erudito fantástico que se va a bajar no sé de qué planeta y nos va a decir cómo tenemos que dar la educación dejemos de esperar decidamos que pasen cosas en nuestras aulas hay que decidirse hay que decidirse y cuando digo eso no permitamos que los alumnos pasen sin saber leer ni comprender ni escribir es tan sencillo y tan complejo como eso ¿no? por eso la virtualidad pone como vos decís Romy más en manifiesto te exige más bien bueno muchas gracias bueno gracias ahora sí abrimos un poco los micrófonos para aplaudir a Claudia si quieren gracias aunque no te guste me importa eso también hay que bancárselo Clau los esperamos a todos en la próxima Juan chau chau gracias por estar chau 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 Miriam Silvia Silvia mirá y está Silvia Cravero también todos los que te acompañan todos los fans todos los fans mirá y ella quería quería Claudia hacerte una digamos no como docente sino una una reflexión de lo que me pasó charly lejos las las